Como parte de la bancada de ADN y en ejercicio de las competencias de fiscalización y control político hemos constituido el Frente Parlamentario en contra del tráfico ilegal de combustible justamente en respuesta de que la semana pasada se presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado donde cuatro empresas, entre ellas Copedesa, del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez estarían presuntamente vinculadas con el contrabando de combustible La denuncia, como ustedes saben, la presentó la Agencia de Regulación y Control de Energía de Recursos No Renovables donde ha identificado que los volúmenes que fueron despachados por Petro y Ecuador y la facturación electrónica no guardan congruencia porque solo en el 2023, 123.000 galones de combustible subsidiados que equivalen a 350.000 dólares en prejuicio del Estado fueron otorgados a un solo cliente a través de varias comercializadoras no autorizadas en Guayaquil pero ¿cómo funcionaba este supuesto esquema de contrabando de combustible? a continuación se los voy a explicar para que ustedes tengan mayor detalle ¿ahí lo pueden ver? ¿sí? ok hablamos de las cuatro empresas comercializadoras de combustible una de ellas, Copedesa donde el mayor accionista es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Copedesa le vendía de forma irregular a gasolineras Fuelport S.A. 745.718 galones de combustible como ya lo mencioné aparentemente de forma irregular ¿qué hacía a su vez gasolineras Fuelport S.A.? habría vendido combustible a cuatro empresas con vehículos sin placas pero lo que más llama la atención es que Fuelport S.A. le habría vendido combustible a un trabajador con 8.019 vehículos uno de estos vehículos habría comprado 117.000 galones de combustible y siendo motor a gasolina compró 3.000 galones de diésel cifras que llaman la atención por las características del carro estamos hablando de un carro con motor 1.400 centímetros cúbicos con un rendimiento de 60 kilómetros por galón es decir que para que este carro pueda usar dicho volumen tuvo que haber cargado decenas de veces al día y además haber recorrido toda la red vial del país cuatro veces en un año lo que es pues imposible gracias entonces lo que nosotros vamos a buscar con este frente siempre y cuando respetando la independencia de poderes porque será la fiscalía del estado la que determine si hubo la existencia o no de un delito que está tipificado en el código orgánico integral penal en su artículo 264 que habla del tráfico ilegal de combustible cuya sanción es la cárcel aquí hay que dejar claro algo medios de comunicación y al país entero nadie está por encima de la ley bueno sabemos que está el alcalde de Guayaquil presuntamente vinculado su hermano y también nueve personas más entre ellas también pues familiares del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez a